Prepárense para un nuevo reto. ¿Cuánto conoces de fútbol? Especial Europa. No olvides comentarnos cuál fue tu resultado al final del video. ¿Listos? ¡Play Quiz! Responde a qué país pertenece. ¿Cuál será la respuesta? Si necesitas más tiempo, puedes poner pausa al video. ¿Reconoces de dónde es? ¿Podrás responder la siguiente pregunta? Próximo reto. ¿Listos? Play Quiz. Pregunta número 10. Pregunta número 10. ¿Cuál será la respuesta? Responde a qué país pertenece. Pregunta número 20. Play Quiz ¿Reconoces de dónde es? ¿Puedes responder la siguiente pregunta? Si necesitas más tiempo, puedes poner pausa al video. Gracias por darle me gusta al video y suscribirte al canal. ¡Suscríbete al canal! Próximo reto. ¿Listos? ¡Suscríbete al canal! ¡Concéntrate! ¡Ya casi terminamos! ¡Play Quiz! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuál será la respuesta? ¡Más información! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Podrás responder la siguiente pregunta? ¿Listos? Próximo reto, ¿listos? Play Quiz Responde a qué país pertenece. ¿Cuál será la respuesta? Esta es una pregunta bonus. Si lo sabes, deja tu respuesta en los comentarios. Un saludo especial para nuestros suscriptores que pudieron comentar la respuesta de al menos 7 preguntas mientras veían el video. Gracias por darle me gusta al video y suscribirte al canal. ¡Nos encontramos en el próximo reto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!